Uno de los lugares preferidos para mí en San Isidro Y obvio, lo que más me gusta de todo esto es el jardín Vengo siempre que puedo a tomar los mates acá Y ahora les muestro por qué Y en el video no se ve, pero allá está el río Y cuando hay un lindo día como hoy, se ven todos los veleritos navegando, es espectacular Hola, Murosi Estamos acá en la estación de retiro y venimos a buscar a una influencer Finalmente llegó Vero ¿Cómo es tu canal de YouTube? Viajando con Vero Genial ¿Tú viajas conmigo? Yo viajo con ella porque supuestamente yo le tengo que hacer de tour, el tour por Buenos Aires Y no sé nada, me acabo de enterar que el puente de la mujer es una pareja bailando tango ¿Dónde ven eso? Yo le dije el puente es giratorio No, eso no es giratorio Ay, sí es giratorio Me acabo de enterar de todo Me va a explicar ahora dónde está el cabildo Nos va a contar un poco sobre la Casa Rosana Yo así que... Resulta que este es un puente que es atributo de la mujer Y ahí podemos ver a una pareja bailando tango perfectamente Ustedes ahí ven la mujer, el hombre, la cosa No la he visto todavía Pero eso dice La vida de mi influencer Toma uno La Fragata Sarmiento fue construida en Inglaterra a finales de 1800 Hizo 39 viajes en misión de paz Luego fue utilizada como una escuela naval Y hoy en día es un museo en Puerto Madero El Café Tortoni es uno de los cafés más emblemáticos de Buenos Aires Acá se hacía una tertulia donde asistía gente como el Fosina Storni, la poetisa Carlos Gardel, García Lorca Estaba firmando el abelisco que está allá arriba Pero yo me niego a decir nada sobre el abelisco Ya todos lo conocemos Si les puedo decir es que tiene 68 metros de altura Y que está sobre la 9 de julio Que creo que es la avenida más ancha del mundo Buenos Aires es una de las ciudades con más librerías en el mundo Y en este momento me encuentro en el Ateneo Esto anteriormente era un teatro Pero ahora es una librería comercial Y según la National Geographic Fue denominado este año como la librería comercial más hermosa del mundo Mi papá me traía al cine Acá al Ateneo Grand Splendid Que queda en el barrio de Recoleta sobre la avenida Santa Fe Está como loca porque hay un Lorenzo Chávez ¿Es pariente? No ¿Qué decís? No creo Por favor no Hasta aquí en Argentina Eso no puede ser Ya basta Se pone la toma La decoración como esa especie de telaraña que tienen en la cara O sea la hueco la más tenia grosa la tuya Uuuuuuuuuu Jajaja Estaba como fue de la mierda Sentiste que tengo un muerto tan cerquita No me gustó Este tipo de boveas Te dan ganas de saber de arquitectura un poquito al menos Acá tenemos la tumba de la familia Duarte Donde está Eva Duarte de Perón Enterrada pero sin Perón ¿Te cantabas un poquito tipo Madonna? No 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 me la sé Estamos en el centro Recoleta Centro cultural Recoleta Mira que lindo que es Uno de los lugares que está buenísimo Siempre vengo es el Universal Que tienen sesión de folk y sesión de jazz y blues Vamos a ver un poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!